¡Suscríbete al canal! Disparo, saque más ropa, suelta tus versos, disparalos, rapeate algo y demuéstralo El año que pasó, comencé a alzar el vuelo, y soy halcón, le digo no a todo cabrón que se me ponga en medio El propósito de enero, ser el campeón de México, Latinoamérica y el mundo entero No he sido un tipo bueno, ni siempre hago lo correcto, más mírame y descubre que ese kill ya es un exponente entero Y con esto lo demuestro, el alquimista del verso está en el fuego y tiene todo menos miedo Las letras como espada representan este arte, que amarte siempre puede sobre un ritmo incontrolable Hoy toca ser lo grande, la cátedra que voy a darte, espero que te baste pa' que sepas cómo se hace No tienes medios y la verdad, tu enfermedad es la comodidad Subo al caballo y veo alopando lo que solo has podido soñar Y luego que te toque trabajar con ella, pues no te lo han dicho más, puedes hacerlo yo quiero y yo puedo lograrlo No llore hermano, rapeate algo Ahí está ¡Gracias! ¡Gracias!